Ahora qué bueno verles y estar en este lugar con el propósito de que podamos de Dios recibir de su palabra Dios nos hable, nos hable a través de su palabra, quiero felicitarles a todos porque ustedes son personas sabias Y ahorita se van a dar cuenta por qué, vamos a hablar en esta hora sobre el tema de la Navidad De una manera muy particular si usted se dará cuenta, hemos titulado Navidad, Alegría o Turbación Estamos nosotros en plena temporada de Navidad y para quienes esta temporada les es la más esperada del año Especialmente para los niños verdad, porque obviamente es cuando quizás se les conceda tener un regalo El más deseado de todo el año quizás y ese era mi caso cuando yo era niño en el que mi hermano se concedía Quizás lo que más deseaba eso era mi Navidad y cuando eso sucede mis hermanos pues mi mundo en esos momentos a esa edad Se llenaba de alegría pero para un niño mis hermanos cuando esto sucede la vida entera se llena de alegría Y quiero felicitar de nuevo a todos los que proveyeron alegría a todos los niños de Tijuana Que nuestra iglesia en Tijuana que pudiesen llevarles, su contribución fue tan generosa que les tocó dos a cada niño Y como ustedes bien lo vieron pero yo quiero decirles que me relaciona totalmente con este evento Porque en los años 76 al 79 en Tijuana mi papá era pastor de una congregación allá Y mi Navidad fue esta, cuando gente, personas, creyentes, cristianos, iglesias de este lado Llevaban regalos para los niños en esta temporada Y yo fui uno de los niños que trajo sonrisa a los regalos que llevaban de este lado en aquel entonces Así que quiero bendecirles, yo por eso, yo no sé si ustedes dieron cuenta Yo fui el que comencé el aplauso cuando se dio el anuncio Porque esa fue mi experiencia en aquel entonces Sí, el siglo pasado, ya estamos viejos, yo sé Pero así fue, así fue Y yo recuerdo que para mí se llenó de alegría Aunque para mi hermana en una ocasión fue turbación Porque le trajeron un regalo donde eran pijamas y ella quería juguete Y digo, no, vamos a llevarles juguetes ¿Los niños quieren juguetes? ¿Sí o no? Así que, ay no, es que hace mucho frío Vamos a tener unos calcetines No, quiere muñeca, muñeca, muñeca Quiero agradecerles muchísimo por esta acción Pero como adultos Nosotros, mi hermano, siendo la vida más complicada quizás que la de un niño Puede ser en veces difícil que en cualquier temporada La vida se pueda llenar de alegría Y aún en Navidad puede haber turbación por muchas diferentes razones en lugar de alegría Y quiero que hoy usted pueda ser animado A que en esta Navidad, con regalos o sin regalos Para nosotros, los adultos Hacer todo lo que vayamos a ser conscientes y pensando Que en este tiempo es en realidad de alegría Y no solamente de alegría, sino de mucha alegría Porque el regalo más grande que Dios dio a la humanidad Nació como un ser humano Se llama Jesús de Nazaret El único Hijo de Dios Quien sólo así podría venir a salvarnos Y por lo tanto nosotros debemos de estar alegres Y muy alegres Porque así fue como pudimos nosotros tener esperanza de vida eterna Que el Hijo de Dios haya nacido de una mujer De una Virgen Es lo que nos da a nosotros esperanza de vida eterna Quiero que nosotros podamos reconocer esto Y viendo un pasaje de parte de la historia de la Navidad En Mateo capítulo 2 versículos 1 al 10 Y quiero que por favor pongan mucha atención a la lectura Está en su boletín esa porción de la escritura Impreso y también lo puede seguir en las pantallas Pero noten que les estoy invitando a que reconozcan Algunos detalles de la historia de la Navidad Que quizás no habíamos nosotros conocido A pesar de que tantos años hemos escuchado, visto y celebrado la Navidad Conforme a lo que hasta ahora hemos aprendido Por lo tanto quiero que tengan y pongan mucha atención Aunque quiero hacerles notar algunas cosas que vamos a leer Mientras leemos no todo pero algunas de cosas de ellas Por ejemplo vamos a leer dice Después de que Jesús nació en Belén de Judea Lo que vamos a leer pasó después de que Jesús nació en Belén de Judea Y luego seguimos leyendo En tiempos del rey Herodes Nos da a conocer que tiempo era en este momento En los tiempos del rey Herodes Ahora dice la escritura así Llegaron a Jerusalén unos sabios procedientes del oriente Noten esto, pausa de nuevo La escritura no dice cuántos sabios eran La escritura no dice ni cómo se llamaban Menos dice que uno era negrito, otro chinito y otro morenito O sea hay tradiciones Mucha tradición especialmente en relación a la historia de la Navidad Que no necesariamente son bíblicas No tiene nada de malo que alguien piense Que estos amigos se llamaban Como Baltasar, Melchor y esos No tiene nada de malo que la gente piense eso Lo único que debemos nosotros Que creemos en la palabra de Dios Estar conscientes Y mientras que eso es tradición No necesariamente quiere decir que fue así Aquí la escritura nos dice claramente Unos sabios Dice procedentes del oriente ¿Podrían haber sido cinco? Sí ¿Podrían haber sido seis? Ajá ¿Podrían haber sido dos? También ¿Podrían haber sido tres? Pues también Pero no necesariamente En otras palabras No es lo más importante Según el Evangelio Que nosotros sepamos Acerca de la Navidad Ellos preguntan ¿Dónde está El que ha nacido rey De los judíos? Vimos levantarse su estrella Y hemos venido A adorarlo Cuando lo oyó el rey Herodes ¿Qué dice? Se turbó Y toda Jerusalén con él Así que convocó De entre el pueblo A todos los jefes De los sacerdotes Y maestros de la ley Y les preguntó ¿Dónde había de nacer El Cristo? En Belén de Judea Le respondieron Por esto es Lo que ha escrito El profeta Pero tú Belén En la tierra de Judá De ninguna manera Eres menor Entre los principales De Judá Porque de ti saldrá Un príncipe Que será el pastor De mi pueblo Israel Luego Herodes llamó En secreto A los sabios Y se enteró Por ellos Del tiempo exacto En que había Aparecido La estrella Se envió A Belén Y le dijo Vayan y Informanse bien De ese niño Y tan pronto Como lo encuentren Avísenme Para que yo también Vaya Y lo adore Después de huir Al rey Siguieron su camino Y sucedió Que la estrella Que habían visto Levantarse Iba delante De ellos Hasta que Se detuvo Sobre el lugar Donde estaba El niño Al ver La estrella Esos Sabios del oriente Dice Se llenaron De Alegría Quiero preguntarte Algo en esta hora En esta navidad Te llenas de alegría O te perturbas O te turbas Vamos a mantener Ese pensamiento Fíjense Esta es una historia De las más conocidas En la temporada De navidad Sobre los sabios Del oriente Viniendo A ver Al nacido Jesús Aquí leemos Lo que era costumbre De ofrecer regalos Cuando nacía un bebé De alguna persona Importante Entre los reyes Y gobernantes Cuando Le nacía A un rey Un hijo Por ejemplo Los reyes De otros pueblos Y gente importante Con relación Quizás oficial O diplomática Acostumbraban A llevarle presentes O regalos Al recién nacido Especialmente Si tal nacido Era el heredero Al trono Y no eran Regalos cualquiera Sino regalos Dignos De un rey Los cuales Mis hermanos También tenían Mucho significado Aparte del valor Tangible Que pudiese tener Cada regalo Ahora Estos sabios Mis hermanos Del oriente Eran un grupo De sabios Que no necesariamente Eran tres De nuevo Les vuelvo a decir Que se especializaban En astronomía Astrología Y ciencias Naturales Ellos Habían Entendido Que había Nacido Un rey Y que Era necesario Rendirle Adoración A Jesús Rendirle Adoración Y la sabiduría Que ellos Tenían Y la ciencia Que ellos Tenían Les dio A conocer Que deberían De buscarlo Y encontrar A Jesús No solo Para adorarlo Para honrarlo Perdón Sino también Para adorarlo Es algo Fuera de lo común Mientras que Esta era una Costumbre Entre los que Sucedía Lo que sucedía Cuando nació Una personaje Importante Iban a honrarlo No necesariamente Adorarlo Lo que nos da Conocer la escritura Es que estos sabios Vieron una estrella Y dijeron Ha nacido un rey Y luego La volvieron a ver Quizás Y dijeron Espérate Este rey Que ha nacido No es cualquier rey Y quizás Lo estudiaron Aún más Y dijeron Espérate Esta estrella Es como una mamá De estrellas Esta estrella O sea No solamente Ha nacido un rey Digno de ser honrado Este rey Inclusive Es digno De ser adorado No es algo Común Obviamente Aunque de nuevo Los judíos Estaban esperando Al Mesías Que quiere decir El Cristo O el ungido Para retomar El trono De David Y volver A la nación De Israel A su gloria De antes Fueron Unos extranjeros Que se dieron Cuenta De la llegada De quien Se debería De reconocer De quien Se debería De honrar De quien Se debería Aún De adorar Ahora Quiero invitarles A que notemos Dos cosas Bien importantes Porque el autor Sagrado Al evangelio Mis hermanos No dice Las cosas O no lo escribió Simplemente Solamente Por decirlo O por escribirlo Fue inspirado Por el Espíritu Santo Eso es nuestra fe cristiana Y nos dice Dos cosas importantes Después De que Jesús Nació En Belén De Judea Y lo otro Es en tiempos Del rey Herodes Ponga mucha atención En nuestros tiempos En nuestros tiempos Otra vez En nuestros tiempos Estamos viviendo Después de que Jesús Nació Y En los años En los cuales Se está viviendo Entre los creyentes Quizás Es Tiempos En donde Reina Lo contrario A la voluntad De Dios Reina Mi hermano Aquello Mis hermanos Que es incierto Que es Totalmente Contra Lo que Dios Desea Para la humanidad En tiempos Después de que Nació Jesús En Belén Nosotros sabemos Que el Señor Nació Y desde entonces Aunque murió Resucitó Y fue al cielo Y estar a diestro Dios Padre Pero les dijo A sus discípulos Aquí yo estoy Con ustedes Todos los días Hasta el fin Del mundo No voy a dejar Solos Les dijo Les voy a enviar Otro consolador Donde están Dos o tres reunidos En el nombre De Jesús Ahí está presente El Señor Nosotros Ahora Somos sabios Porque no nos Quedamos en casa Diciendo Lo veo en internet Lo veo por Facebook live Y desde aquí Les voy a enviar Esto Desde aquí Voy a poner Desde aquí Le voy a poner Un corazoncito Desde aquí Le voy a decir Gloria a Dios Aleluya No Usted es sabio Porque sabe Que hay que venir Donde está presente El Señor Así es que Dígale al que está Unado a usted Usted es sabia Y yo también Ya le dijo Si no le dijo No también estoy Medio sonso Pero está bien Estoy bromeando Es de sabios Buscar del Señor Es de sabios Buscar al Señor Estos sabios Del oriente No buscaron De Dios De una forma Convencional De una forma Cristiana No buscaron De Dios De una forma Que ellos No conocían Ellos no conocían Las profecías Del antiguo Israel De los profetas De Dios Ellos solamente Conocían Ciencia Astronomía Astrología Y por su conocimiento Se dieron cuenta Que habían que buscar Y habían que llegar Y habían que adorar Nosotros vivimos En una sociedad En un tiempo Y en una cultura Donde todo mundo Casi todo mundo Celebra Navidad Pero Que interesante Es darnos cuenta Que aunque Por años Hemos celebrado Navidad Hay tantas cosas Que no sabemos Del propósito De la Navidad Es más Nosotros Nos intercambiamos Regalos Que bueno Y cualquiera Que me quiera Traer unos Es bien recibido Pero muchas veces Ni saben Ni por qué Lo hacen Simplemente Es una costumbre Es más Verdad que Estamos acostumbrados A ver nacimientos Donde hay tres monitos Que le llaman Los reyes magos Y se llama Uno Gaspar Baltazar Y que otra cosa Dijeron Melchor Se me olvida Siempre uno de ellos Sin embargo Hoy nos estamos Dando cuenta Que no necesariamente Es así En otras palabras Mientras que los judíos Esperaban al Mesías Ellos no lo reconocieron Fueron unos extranjeros Los que vinieron A entender Que había nacido Y no saben No sabían exactamente De qué se trataba Solamente sabían Que había que Honrarlo Había que traerle Regalos Y había que Adorarle En nuestros tiempos Necesitas Hay un motivo Hay un motivo Más grande Por la cual Estar muy Alegres Muy Alegres Sabe que cuando Hay un deseo Genuino De conocer Del Señor Y al Señor Se procura Usar los medios Que estén A nuestra disposición Para encontrar Al Señor En nuestras vidas Quizás Personas haya Que nosotros Conocemos Y Dios Sabe el corazón Yo quiero Conocer de Dios Yo quiero Conocer del Señor Más Yo quiero Conocer más De Dios Y lo buscan A su manera Y quizás Para algunos De nosotros Dicen no De eso no es La manera De buscar a Dios Quizás Para los judíos Tampoco lo era Ver una estrella Pero lo encontraron Lo encontraron Escuche Lo encontraron Y esos sabios Del oriente Supieron Que había Que traerle Regalo Y había Que adorarlo Mis hermanos Es más La escritura Dice Que estos sabios Se alegraron Mucho Cuando por fin Llegaron Mientras que El rey Herodes Que pasó Se turbó Y no solo eso Dino Toda Jerusalén Con él ¿Leyeron esto? ¿Se dieron cuenta? O sea Si el rey Se turba Todo el mal pueblo Sabe de esto Y está preocupado Y está preocupado El pueblo ¿Qué pasará? El rey está turbado ¿Qué nos vendrá A nosotros? Ordenará Un estado De policía Ordenará Que haya soldados En todos lugares ¿Qué pasará? Todo Jerusalén Se turbó Mis hermanos Para quienes Sus planes Escuche bien Y deseos Son contrarios A los que Dios Pueda tener O Dios Tiene Y el Señor Se llega Y se acerca Hay turbación Aún Mi hermano Causan Que otros También se turben En otras palabras Cuando las personas Están Muy A gusto Viviendo Como están Viviendo Y se acerca A la luz No les va a gustar Se van a turbar ¿Sabe lo que es Estar turbado? Fíjese El estado De turbación En una persona Es una mezcla Es una mezcla De experiencia De experiencia De sentimientos Es una mezcla De sorpresa Es una mezcla De preocupación Es una mezcla De confusión Es una mezcla Con incertidumbre Con amenaza Con miedo Que triste ¿No creen ustedes? Que cuando el Señor Se acerca A toda persona A un grupo A una comunidad A una nación A una persona Puede haber alguien Que experimente Turbación En su vida Otra vez Si es así Es probable Que tal persona Lleva una clase De vida Que no quiere Cambiar O no quiere Dejar Y sabe Que el Señor Estando presente O acercándose Sus planes Contrarios A los de Dios O su estilo De vida Contrarios A lo que Dios Desearía Para él o ella Su forma De vida No la quiere Cambiar Por lo tanto Se turba Yo estoy bien Te invito A la iglesia No yo estoy bien Te invito Que te acerques Al Señor Ah yo estoy bien Y cuando La esposa Se acerca A Dios El esposo No quiere El esposo Se turba Cuando los dos Vienen al Señor Y los hijos Ya están grandecitos Y vamos a la iglesia Los hijos Se turban Cuando el hijo Va a la iglesia Y el padre Dice Yo no te enseñé Eso Padre Se turba Yo no sé Si estás entendiendo Estás en tu trabajo Y ahora se dan cuenta Que tú ya no Compartes Los chistes De doble sentido Y ya no compartes Las cosas Que se platican En el trabajo La gente te dice ¿Qué tienes? Dice yo ahora Creo en Cristo La gente se turba Siente amenaza Dice Ah tú nos vas Ah ya Ya estás haciendo Lo de veras Nos vas a Nos vas a causar Problemas Porque sabes muy bien Que siempre ponchamos Media hora antes Y nos detomos No la pagan El rey de Rodes No era malo Era jefe De los malos Le gustaba Hacer cosas No buenas Y cuando Escucha que el rey Ha llegado Se turbó Y cualquier persona Que está viviendo Vidas Que entendemos Que no están bien Delante de Dios Y Dios se acerca Se turban Vamos a reunirnos A abrir los regalos Yay Ahora vamos a hacer Una oración Darle gracias a Dios Se turban Tienen los familiares Vénganse los tamales De raja Tamales de dulce Talmanes de elote Quiero decirles Mis hermanos Que los tamales De elote Son delote No que tienen Elote dentro Es que una vez Unos hermanos Allá en el sur De México Supieron que a mí Me encantan Los tamales De elote Los tamales De elote Sinaloenses Obviamente Y allá En el sur De México Dijeron Pastor Y yo los bendigo Porque por amor Me da a su servidor Le trajimos Los tamales Que le gusta De elote Que voy comiendo Tenían elote Adentro Bendito Dios Bueno Que nosotros Podamos entender Que hay quienes Se perturban Por el acercamiento De Dios Si están Acostumbrados A que la navidad Es tiempo de fiesta De borrachera ¿Verdad? De party De simplemente Hacer cosas Que les divierten Si alguien llega Y dices Es que se trata De Cristo Se perturban Cuando las personas Existe confusión La incertidumbre También Es porque No conocen Del Señor A través De la escritura El llegar Que Jesús Llega a tu vida No quiere decir Otras cosas Que alguien Pueda tener En mente No quiere decir Que tú te vuelves Rar Que tú te vuelves Un monje Ni monja El que llegue Jesús a tu vida Quiere decir Que llega vida Y vida en abundancia Y hay quienes No los conocen El rey Herodes No sabía Donde dice Donde iba a nacer El Mesías Tuvo que alguien Venía a decirle Lo dice en Miqueas Capítulo 2 Versículo 2 Capítulo 5 Perdón Versículo 2 Ahí dice Que en Belén El rey Herodes Ah Tenemos nosotros Que entender Escuche Navidad Tendrá Mucha alegría Para todo aquel Que en realidad Ha entendido Por qué se celebra La Navidad Si la Navidad No viene En tus familiares Hay mucha alegría Porque sabes Que de todos modos Tienes salvación Si en Navidad No recibes El regalo que quieres De todos modos Hay mucha alegría Porque sabemos Que un día nació Nuestra salvación Si en Navidad No te permite Ir a casa A volver a ver Tus padres De todos modos Hay mucha alegría Porque Jesús Si nació en Belén En estos tiempos Mis hermanos Después de que Jesús Nació en Belén De Judea Y aún en medio De tiempos En los que El adorar al Señor Es contra la corriente Tenemos libertad De adorar al Señor En espíritu Y en verdad Y esto fue Lo que vinieron a ser Los sabios del oriente Es que es de sabios Es de sabios El buscar adorar al Señor En su presencia En el versículo 11 Después leemos Que su adoración De parte de los sabios Incluyó Trayendo regalos Ahora noten esto Leímos que Secretamente Herodes dijo ¿Cuándo fue que ustedes Más o menos Vieron la estrella Que apareció? ¿Se acuerdan que Leímos eso? Los sabios del oriente No dice la escritura Explícitamente Le han de haber dicho Y Lo que podemos Reconocer es esto Que para cuando Los sabios del oriente Llegaron A donde estaba Jesús Ya Jesús Pudo haber tenido Meses de nacido O quizás hasta Un año de nacido ¿Por qué? Porque para cuando Los sabios del oriente Ven la estrella Y se dan cuenta Que no es cualquier estrella Y se dan cuenta Que ese rey Que ha nacido No solamente es digno De honrarlo Es digno de adorarlo Y se dan cuenta Que tenemos que ir Hasta donde está Pasaron semanas Es más De donde venían En el viaje En aquel entonces Pues no había Uber Mis hermanos Y por lo tanto Ellos caminaron En sus camellos Lo que hayan tenido De transportación Duraban semanas Meses para llegar Para cuando llegaron Obviamente Si ellos entendían Que había sido un rey Pues buscan la capital De ese reino Buscan el palacio del rey Y ahí es donde Preguntan ¿Dónde está? Para cuando llegaron Los sabios del oriente A donde estaba Jesús Ya no estaba En el pesebre Cuando ustedes Cuando ustedes Miren los nacimientos Que ponen los tres monitos Ahí en el pesebre Usted no diga nada No diga Eso está mal Eso está mal Eso no es así Cócese con el nacimiento Pero hay un entendimiento En usted ahora Que no es Muy representativo De lo que la Biblia dice ¿Estamos? ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia nos dice Más adelante Si usted lo lee En su casa Nos damos cuenta Que dice Que cuando llegaron Donde estaba Jesús Los sabios Entraron a la casa No dice Llegaron al pesebre Es más Jesús quizás Ya tenía seis meses De nacido Lo único Que les da a conocer A las personas Que quizás Había llegado Al pesebre Era porque Porque dice Es porque todavía Estaban en Belén No habían regresado A Galilea Donde ellos Vivían Pero ya había pasado Meses Quizás Jesús Ya Vea que a los seis meses Ocho meses Vea que ya están Bien vivitos Los niños Jesús probablemente Vio llegar Esos hombres Raros Y dice Que bole Quienes estos cuates Ok O sea Y especialmente Cuando le traen Los presentes Jesús había dicho ¿Para qué quiero mirra? ¿Para qué quiero incienso? ¿Qué onda? Y menos ¿Para qué quiero oro? Yo lo que quiero Son unos carritos De Hot Wheels En otras palabras Cuando nosotros Meditamos en la palabra Nos damos cuenta Mucho mejor El mensaje Que puede Dios Darnos En su escritura Porque aquí Mis hermanos Escuchen bien Lo que le voy a decir La adoración Que le rinden Incluye dar Regalos Y su adoración Es tripartito El cual Nos lleva A un entendimiento Teológico De que Ese niño Estaba En ese niño Estaba La esencia Completa De Dios Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Los presentes En los sabios Le ofrecieron a Jesús No sólo fueron presentes Dignos de un Rey Sino tenían Un significado Profundo Aparte De la naturaleza De cada uno De ellos Quizás Quizás No podemos decirlo Ni tampoco afirmarlo Pero podemos entender Que a lo mejor Llevaron más cosas De presentes Pero el Evangelista El que escribió El Evangelio Inspirado Por el Espíritu Santo Esa es nuestra fe cristiana Nos dice Que fueron tres Fueron tres Mirra Una planta Es una planta En la que Se le puede extraer Para producir Un ungüento De aroma Fragante Los ricos Y los reyes Usaban Este ungüento Sobre sus cuerpos Incienso Los palacios De los reyes Y las casas De la gente rica Estaban constantemente Perfumadas Con incienso Y oro Esto era lo más Preciado Y digno De un Rey Pero si nosotros Somos sabios Esta sabiduría Mis hermanos Nos lleva A seguir El ejemplo De los sabios Del oriente Esto es Ofrecerle al Señor Estas tres cosas De parte nuestra Escuche bien Quiero darle algo Bien importante Aquí Cuando nosotros Hablamos de nuestro Entendimiento De quien es Nuestro Dios No estamos hablando De tres dioses Estamos hablando De un Dios Revelado En tres personas Y si hay alguien Aquí que entiende Que en ese Bebé que nació En ese niño Que nació Está completamente Dios En ese niño Está Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Y por eso El evangelista Nos da a conocer Tres regalos Primero Mirra Que quiere decir Mirra Una vida Agradable Al Señor Una vida Agradable Al Señor Yo le invito Que usted Pueda meditar Si su vida Le agrada A Dios Como usted La está viviendo Que nuestra vida Pueda ser agradable Al Señor En todas las áreas Esto es Vivir en Cristo Nuestro Disipulado Dios Hijo Porque Dios Hijo En la persona De Jesús De Nazaret Fue el único Ser humano Que vivió Una vida Perfecta Que le agradó Al Padre Y cuando Vivimos En Cristo Mientras que No alcanzamos En toda nuestra vida Vivir una vida Perfecta Como Jesús La vivió En Cristo Podemos ir Continuamente Aprendiendo A modificar Nuestras costumbres A cambiar Nuestros hechos A ya no vivir De la misma manera ¿Por qué? Porque nuestro esfuerzo Debe de ser Rendirle adoración A nuestro Señor De una manera En la cual Estamos viviendo Nuestras vidas Conforme vamos Aprendiendo Que debemos De vivirla En ese Bebé Estaba la esencia Del Hijo de Dios Ahora alguien puede Déjenme hacerles Un paréntesis La razón por la cual Le voy a hacer esto Es porque Es por de la tradición Que podamos venir Pero es incorrecto Que alguien diga María La madre de Dios Déjenme volverlo A decir Es incorrecto Decir María La madre de Dios Mientras que Jesús Es Dios Escuche bien El Hijo de Dios Ya existía Déjenme volverlo a decir El Hijo de Dios Ya existía Déjenme volverlo a decir El Hijo de Dios Ya existía El Evangelio según San Juan Nos dice En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Por él Todas las cosas Fueron hechas En el libro de Génesis Nos dice Y dijo Dios Sea la luz Sea la luz Y fue la luz La palabra El verbo Es el Hijo de Dios En otras palabras Lo que Lo que ahora Tenemos Después de que Jesús Nació Es que El Hijo de Dios Fue encarnado María Es la madre De Jesús De Nazaret Pero no es la madre De Dios Que no Jesús Es Dios Si Entonces la madre De Dios No Porque el Hijo De Dios Ya existía Ya existe Ya existió No sé si estás Entiendo mi hermano Esto lo estoy dando De pilones Es mi regalo De Navidad De predicación Pero escuche Déjenme volverlo A repetir Jesús es Dios Y Jesús Es 100% humano María Es la madre Del 100% humano Que es Jesús Pero María No es la madre De Dios Jesús es Dios Si Pero María No es la madre De Dios María es la madre De Jesús De Nazaret Que no Jesús De Nazaret Es Dios Si Entonces María Es la madre No El Hijo de Dios Siempre Ha existido Por eso es incorrecto Decir La madre De Dios Ahora quiero ser Bien claro Aquí María debe De ser honrada Por todos los Creyentes En Cristo María debe De ser reconocida Como la única Mujer en toda La humanidad Quien Dios Escogió Para que Naciese el Hijo De Dios En este mundo María debe De ser reconocida Como una mujer Santa Que Dios La escogió María debe De ser por Todos nosotros Escuche bien Reconocida Como esa Mujer Santa No por Ser perfecta Sino por Ser escogida Por Dios Pero hasta ahí Porque el único Dios Es Jesús De Nazaret Y mientras que El Hijo De Dios Ya existía Desde antes De la fundación Del mundo Lo que vino A comenzar En ese momento Fue la encarnación Del Hijo De Dios Se cierra En paréntesis Y vamos a continuar Con el tema Escuche Que es Que nosotros Entendemos Que es mirra Que nosotros Podamos vivir Una vida agradable A Dios Si alguien aquí Dice No ya no me gustó ¿Verdad que se turba? Dice que yo estoy Viviendo como yo Quiero vivir Ajá Pues sí Quiere decir Que cuando tú Recibas a Jesús En tu vida Como Rey Ya no vives La vida que tú Quiere vivir Empieza a vivir La vida que él Quiere que tú Y Dios Ve como gente Que se turba Ve como puede Haber gente Que dice No chale Yo que Si quiero Seguir viviendo Si quiere Seguir viviendo Rechaza a Jesús Dice no 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 Devuélvete Jesús De donde viviste Veniste Segundo Letra B Incienso Que quiere decir Incienso Nuestro mejor Servicio al Señor Conforme a nuestra Capacidad Que todo lo que Hagamos para el Señor Y su obra Pueda hacer De olor Fragante A él Eso es lo que Es un incienso Huele bonito Y lo que Hacemos para el Señor Escuche bien Lo vamos a hacer Porque huele bonito ¿Sabe por qué? Porque se hace Por medio del Espíritu Santo En el creyente Podemos tener talento Podemos tener habilidades Podemos tener Muchas Muchas destrezas Pero si no lo hacemos En la gracia Del Espíritu Santo No es olor Fragante a Dios Este es Dios Espíritu Santo Dios Espíritu Santo Lo que le agrada A Dios Y tercero Oro ¿Qué quiere decir esto Mi hermano? Lo que le damos Al Señor En forma de ofrenda Diezmos Y para su casa Esto no es Solo una actitud O una acción Solo de adoración Sino aquello Que tiene valor económico Cuando se llega Escuche bien A la madurez O crecimiento En la vida cristiana No nos damos cuenta Que el Padre Celestial Es quien siempre Nos provee El Padre Celestial Siempre provee Aquí está representado Dios Padre Él es quien nos provee Si tenemos la casa Que tenemos El Padre Celestial No lo ha provisto Si tenemos La forma de transporte Que tenemos Porque el Padre de Dios No lo ha provisto Si tenemos ropa Que ponernos Es porque el Padre No lo ha provisto ¿Cómo es eso? Porque si no fuese Por el Padre No tuviéramos salud No tuviéramos No tuviéramos Inteligencia No tuviéramos habilidades No pudiésemos Nosotros trabajar Para tener el ingreso Que podamos tener El Padre Celestial Es quien no lo Provee Y cuando llegamos A entender esto Entonces estamos listos Para adorar al Señor Por medio también De oro Ahora cuando Quien ha llegado A la madurez espiritual Se alegra con esto Se alegra Ahora que aprendimos Algo nuevo De practicar A principios de año Darle al Señor Las primicias O usted se alegró O usted se perturbó Cuando Cuando aquellos Que estuvieron En esa predicación Y esa enseñanza En esa serie ¿Qué le causó? Alegría O le causó sorpresa O le causó Preocupación Ándale Ya nos están O le causó confusión A ver A ver Yo no entendí No entendí No entendí ¿Qué le causó Mi hermano? Incertidumbre No se me hace Que ya Esta iglesia Ya no me gustó ¿Qué le causó? Amenaza Ya nos quieren Bajar más feria ¿Qué le causó? ¿Miedo? A ver que dicen A ver si yo nos doy Yo no sé usted Pero a mí me causó Alegría Yo quiero saber ¿Qué va a pasar? Porque el Señor Le damos De lo que Dios Ya nos dio No le damos De lo que No le damos Al Señor Para que Dios Nos dé Le damos al Señor Porque ya nos dio Otra vez Le damos al Señor Porque ya nos dio No le damos Al Señor Para que Dios Nos dé Lo tremendo De todo Es que aunque No le damos Dios nos da Y lo triste Es que cuando No estamos agradecidos No damos al Señor Por lo que ya Dios Nos ha dado Eso es triste Y hay perturbación Pero yo le quiero invitar Escuche Que en estos tiempos Cuando celebramos Desde que Jesús nació Y en estos tiempos De tanta incertidumbre Social, política Y aún Ámbito Anticristiano Seamos quienes Nos alegramos Con mucha alegría Y Que nada Ni nada Nos permita Hermano Que cause Tardoturbación En nuestras vidas Seamos quienes Nuestra alegría Sea tal Que estamos dispuestos A que nuestra vida Se vuelva mirra Para el Señor Nuestro servicio Sea incienso Para el Señor Y nuestro dar Represente Genuinamente Y completamente La providencia Que viene De nuestro Padre Celestial Cuando lo podemos Reconocer Yo le quiero invitar A dar este siguiente paso Una de tres O dos de tres O las tres Me esforzaré En vivir Mi discipulado En Cristo Habrá alguien aquí Que dice Yo no he vivido Realmente Lo que he aprendido A vivir Lo que he aprendido Que debo de vivir Ahora como cristiano Se requiere Un esfuerzo Mis hermanos Dios no nos cambia Y nos quita El libre alberdrío Dios nos cambia Y nos da libertad Para vivir Como Dios quiere Que vivamos Y cuando empezamos A vivir Poco a poco Ciertas cosas En nuestras vidas Van siendo cambiadas Modificadas Por la ayuda De Dios Nuestras vidas Se convierten En vidas Agradables Al Señor A Dios Padre Le agradó La vida perfecta De Jesús De Nazaret Del Hijo De Dios Oh Y Letra B Le serviré Al Señor De la mejor manera Que me ha sido Que me ha sido Capacitado Habrá alguien aquí Que dice Yo le sirvo al Señor Pero pues a medias Habrá alguien aquí Que le sirve al Señor Pero pues a regañadientas Habrá alguien aquí Que le sirve al Señor Y dice Pues si no lo hago yo Nadie lo va a hacer ¿Sabe qué? Tenemos que hacerlo En la gracia Del Espíritu Santo Que el Espíritu Santo Es el que nos Nos envuelve De su gracia Y cuando lo hacemos De esa manera Mira que hermoso Es servirle a Dios De esa manera Seamos incienso Para Dios Seamos incienso Y letra C Voy a darle al Señor Conforme reconozco Que Dios me ha provisto Si hemos sido personas Mis hermanos Que Ah como me perturba Que me digan Que me inviten a dar Que en esta Navidad Usted sea Alguien que diga Señor ¿Cómo es posible Que yo pueda Estar pensando De esta manera Si tú diste El regalo Más hermoso Que pudo haber Recibido la humanidad El nacimiento En este mundo Del Hijo De Dios Yo quiero invitarle A dar uno De estos tres pasos O dar uno De estos tres O dos De estos tres O los tres Decirle Señor Que en esta Navidad Sea lo que sea Dios tenga mucha alegría Y no sea perturbado No sea turbado Es que le dije Que esto es lo que quería De Navidad ¿Por qué me dio esto? Está todo turbado No mi hermano Estamos más que alegres Porque el nacimiento Del Hijo de Dios Nos dio Esperanza De vida Eterna Casi nada Casi nada Pongámonos de pie Y cerremos nuestros ojos Les invito Aquellos que pueden Póngase de pie Le invito Y cierre sus ojos También le voy a invitar Con sus ojos cerrados Escúcheme Normalmente nosotros Hacemos una invitación A este altar Para que oren Por aquellos Que detienen Y desean Que se ore Por ustedes Y aquellos Que dicen No yo no necesito Que nadie No ore por mí Ahí permanecen En su asiento Y ahí hacen Una oración Ustedes mismos Ante al Señor Y le adoran Al Señor Y aquellos Y aquellos Que pasan Al altar Esa es la indicación Que nos da Conocer Quieren que oremos Por ellos Pero en este Domingo De nuevo Les pido Mantengan sus ojos Cerrados Escúcheme Nada más Por favor En este En este domingo Yo le quiero Invitar A hacer algo Que quizás Usted no está Acostumbrado A hacer Y es Venirse Al frente Acercarse Al Señor De una manera En la cual Representa Eso Y venir A adorarlo Porque hubo Unos sabios Del oriente Que se movieron De su lugar Se movieron De su lugar De una forma Extraordinaria Porque entendieron Que necesitaban Estar cerca En frente De aquel Que había nacido Para honrarlo Para reconocerlo Para adorarlo Yo le quiero Invitar Que hoy Se venga Al altar No Para que oremos Por usted Aunque si alguien Tiene necesidad De oración Díganos Por favor Queremos orar Por su necesidad Y cualquier Reto Que esté enfrentando Pero que en esta hora Podamos acercarnos Para simplemente Adorar Y decirle al Señor Con estas palabras Cuando pienso En tu amor Y en tu fidelidad Como deseo Adorarte Hasta aquí Me has traído Señor Hasta aquí estoy Pero quiero Que mi vida Se convierta En un perfume A tus pies Esto es El regalo Que el Señor Se merece Que le podamos Llevar De parte De nuestras vidas Yo le invito Podemos hacer Sillas para atrás No se preocupe Pero este altar Se llene Porque en este altar Vamos a acercarnos A ese Que nació Y le vamos a decir En adoración De esta manera En el nombre De Jesús Cuando pienso En tu amor Y en tu fidelidad No puedo hacer más No se preocupe No se preocupe No se preocupe No se preocupe Gracias.